3, 2, 1 A ese rancho de la S, rumbo a Cepadiraguato Vieron un combo y movilizarse entre barrancos Por allá en el pelo chino, por los sitios patrullando No le gustan los problemas, pero no falta el que se entrede Y el que se entrede pronto le cambia la suerte Que trae de justicia a su compañera la misma muerte Pero él no vino a violentarse, él más del fin a apistarse Mantra retaca la hielera con varias carteras de Tecate Del sitio se recorre, por arroyo va majando Por ahí se escucha una tuba lavando, no está retumbando Solo el que vive lo sabe, la prisión que uno se carga Y si ven el pelo chino con su mirada se espantan Más con su superramedad, esa del color dorada Pero él no vino a violentarse, él más del fin a apistarse Mantra retaca la hielera con varias carteras de Tecate Del sitio se recorre, por arroyo va majando Por ahí se escucha una tuba lavando, no está retumbando ¡Ay, quiero! El sitio se recorre, por arroyo va majando